A todos nuestros empleados les quiero agradecer de esta forma. El tiempo es lo único que realmente tenemos como capital. Les quiero agradecer por su tiempo, por todas esas horas que pasaron trabajando para la empresa con entusiasmo, profesionalismo y energía. Existen personas que sueñan con el éxito. Otras se despiertan y trabajan duro día a día para obtenerlo. Gracias por tu trabajo. Gracias por tu trabajo.